Por fin, el video que muchos me habían pedido, probar la nueva versión de Winteros, la Rep12. Como adelanto, déjame decirte que llegó la hora de formatear. Y es que estamos hablando de uno de los sistemas operativos más populares en el mundo de los Windows Lite. Aunque bueno, Winteros no es un sistema operativo Lite. Digamos que es un sistema operativo que viene optimizado de fábrica. Y esto lo hace un tercero, es decir, que Mauro Cerqueiro, el encargado de Winteros, optimiza la imagen ISO para que tú, cuando lo instales, venga por defecto optimizado para tener un buen rendimiento. A diferencia de una versión de Windows Lite, como lo sería Minios, este sistema operativo no elimina absolutamente nada de tu computadora. Simplemente va desactivando servicio por servicio para que si en algún momento llegues a utilizarlo, puedas hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que en este video estaremos viendo todo lo nuevo e interesante que tiene esta nueva versión de Windows. Asimismo, también vamos a realizar unas pruebas de rendimiento para ver qué tal va y cómo funciona en mi computadora de pruebas. Y bueno, sin más palabras, vamos a darle. Muchos me preguntaron qué Windows utilizaba. El día de hoy les revelaré el gran secreto. Utilizo Winteros. Lo sé, soy un rebelde por no utilizar Minions. Algo que sí debes de tener muy en cuenta a la hora de actualizar tus componentes es que vas a perder la licencia de Windows al cambiar de motherboard o de procesador. Pero claro, eso no es ningún problema si compras una licencia retail. Y es que claro, no recomiendo por ningún motivo utilizar un Windows pirata. Ni los toques. Con lo baratas que son las licencias en Case Fan. Y es que simplemente tendremos que entrar a la página oficial, buscar la versión de Windows que queremos, agregarlo al carrito, aplicar nuestro super cupón de descuento y listo. Tenemos una licencia legal y original para poder activar nuestro Windows. Así que si necesitas una licencia de Office o de Windows, en Case Fan podrás encontrarla. Pero eso no es todo porque también podrás encontrar muchas cosas más. Así que te recomiendo visitarlos. Y no, no me pagan por promocionarlos. Simplemente estoy siendo un buen samaritano en el mundo de la informática. Una de las cosas más importantes a la hora de ver un sistema operativo para compararlo es el tema del almacenamiento. Y Winteros tiene un almacenamiento, digamos decente, si lo comparamos con un Windows 11 normal. Y es que como puedes darte cuenta, tan solo está ocupando 21 GB con 100 MB. Mucho menos de lo que tendríamos en un Windows 11 normal. Y además déjame decirte que este Windows viene con algunos programas preinstalados de los cuales te hablaré más adelante. Antes ya no lo comentaba, pero creo que es necesario que veas la versión en la que se encuentra este Winteros. Por ejemplo, esta versión 12 se encuentra en la 23H2 en la Build 22631.3007. Algo muy importante que debes saber es que las actualizaciones vienen bloqueadas hasta el año 3000. Por supuesto vas a poder desbloquearlas. Y recuerda que al hacer esto vas a perder, digamos, que toda la optimización que se le ha realizado al sistema operativo. Pero de que vas a poder, vas a poder. Porque recuerda que en Winteros no se elimina absolutamente ningún servicio. Solo se desactiva. Sorprendentemente, este sistema operativo está bien optimizado. Y es que como puedes observar, solamente tenemos 25 procesos en segundo plano. Lo que viene bastante bien, sobre todo para computadoras que no pueden correr un Windows 11. Además, en porcentaje del procesador tenemos de 1 a 2%. Y eso que tenemos un FX8350. Digamos que es un procesador por ahí del 2016. Además, tenemos 11% en memoria RAM. Ahorita veremos en cuántos GB se convierte esto. Básicamente, lo que más te está consumiendo es el antivirus. Y es que Winteros agrega el Defender. No viene desactivado. Y lo puedes utilizar sin ningún tipo de problemas. Como puedes observar, aquí estoy haciendo un análisis. Lógicamente, se nos va a ir más arriba el porcentaje de nuestro procesador. Pero eso es porque estamos ejecutando un análisis de virus en nuestra computadora. Como puedes darte cuenta, el análisis finalizó y ya nuestro procesador está llegando a los niveles normales que teníamos anteriormente. Y como puedes observar, pues está llegando. Ahora, si nos vamos a rendimiento, aquí podemos ver el pico que tuvimos nosotros del escaneo. Y tenemos 120 procesos en total, tanto del sistema operativo como herramientas y aplicaciones en segundo plano. Tenemos 120 procesos en memoria RAM. Podemos observar que tenemos tan solo 1 GB con 800. Esto es bastante bueno porque estamos hablando de una versión reciente de Windows. Teniendo 16 GB DDR3, pues tan solo nos está consumiendo 1 GB con 800 MB. Eso es bastante bueno. Ahora, ¿qué incluye nuestro Winteros en esta nueva revisión Red 12? Pues vamos a ver qué es lo que nos incluye y es que si eres nuevo, debes saber que apretando la tecla de Shift en tu teclado, más clic derecho, vas a desplegar un menú extendido con el cual tienes más herramientas. Ojo, solamente es Shift más clic derecho porque si simplemente haces clic derecho, pues no va a aparecer. Entonces debes hacer Shift más clic derecho y vas a ver que te van a aparecer estos nuevos íconos que son nuevos para esta nueva versión. Tenemos herramientas de Winteros y básicamente son accesos directos. Por ejemplo, tenemos esta opción reiniciar el explorador de archivos por si tienes algún problema, reparar el caché, configurar la impresora y basta con hacer un clic. Te va a llevar directamente a la aplicación. En este momento el servicio se está ejecutando, pero si no cuentas con impresora lo puedes deshabilitar. Esto también ahorrarías en rendimiento si no cuentas con impresora. Tenemos la configuración del Fireware, configurar Windows Update si quieres habilitar de nuevo las actualizaciones, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Además también tenemos por acá la configuración de OneDrive. Si no lo utilizas simplemente lo puedes deshabilitar. También tenemos optimización del sistema, ya que aquí es donde vamos a poder darle un plus a nuestra optimización a nuestro Winteros. Y es que recuerda que Winteros de por sí ya viene con un buen rendimiento, pero aún con todas estas herramientas del menú extendido vas a poder exprimirle hasta el último FPS en tu computadora. Así que te recomendaría echarle un vistazo al menú que tiene para la optimización. Asimismo para la optimización de los juegos. Tenemos la opción también para mantener nuestro Windows limpio y que esté en buen rendimiento siempre. Tenemos limpiador general, diría que es como un CCleaner, el cual funciona bastante bien. Ahorita lo vamos a ver. Son programas portables, pero que funcionan sin ningún tipo de problema y estos nos van a ayudar a mantener nuestro Windows completamente limpio. Además tenemos la instalación de drivers. Aquí tenemos la información del sistema. Por ejemplo, si le doy aquí, me va a llevar a la aplicación de HWinfo y aquí me va a dar todos los detalles de mi computadora. Después de esto ya podría empezar a buscar los drivers. Si quieres saber cómo se buscan y se instalan, te recomiendo este video. Tenemos el apartado visual que básicamente es para que puedas colocar este wallpaper y este mouse negro. Pues lo puedes configurar desde aquí. Además tenemos entretenimiento e información de contacto y si quieres apoyar este proyecto. Ahora, con todo y el tema de la optimización que tiene Winters y además la optimización que podemos realizar nosotros en nuestra computadora. ¿Cómo va el rendimiento en el día a día? Es decir, cómo va cuando estamos jugando o utilizando alguna aplicación. Estos fueron los resultados. Ok, quiero que veas el rendimiento que tenemos al estar jugando un juego bastante básico y bien optimizado como lo es Fall Guys. Como puedes observar, deshabilitando toda la sincronización vertical y poniendo todo en alto. Además de activar el desenfoque de movimiento, tenemos una media de 59 FPS con una mínima de 32 a 34 FPS. Puedes observar también el consumo de la memoria RAM. Tenemos un consumo de 5 GB de memoria RAM. Además que en el procesador tenemos entre el 20 al 39% de uso de nuestro procesador. Lo mismo con nuestra tarjeta de video. Como te dije, este es un juego que no requiere tantos recursos de tu computadora y por ello decidí probarlo. Otro de los juegos que decidí probar es Far Light 84. Un juego que también está bastante ligero ya que solamente te está pidiendo un FX4350 bastante viejo y una tarjeta de video una GT640. Además es un juego bastante ligero y muy entretenido. Como puedes ver aquí, si nos está dando por arriba de los 100 FPS, tenemos una media de 118-120 FPS con una mínima de 13 FPS. Además el consumo del procesador aquí ya se ve algo elevado. Lo mismo pasa con nuestra tarjeta de video. Están por arriba del 90% y en consumo de memoria RAM tan solo nos está consumiendo 6 GB con 700 MB. Este sería el rendimiento que obtenemos en Far Light en mi equipo. Ahora uno de los juegos más exigentes es Fortnite y de verdad ahora se ha vuelto muchísimo más exigente. Yo antes podía correrlo en esta misma computadora todo en alto y mira ahora en los FPS que nos está dando. De hecho los lagazos que también tenemos porque se encuentra todo en alto. De hecho ahí podemos ver que los FPS mínimos son cero. La media de FPS que tenemos es de 21 FPS. Injugable la verdad porque estamos viendo que el procesador pues está saturando. Ahí podemos ver que tenía hasta el 100% nuestro procesador. Por ello tenemos esos lagazos y por ahí tenemos también en la tarjeta de video arriba del 90%. En cuestión de memoria RAM tenemos 8% y aquí es donde decidí mejor bajarlo un poco. Así que vamos a poner calidad medio para ver cómo va nuestro juego y si es jugable también Fortnite. De verdad no puedo creer lo elevado que se ha vuelto ya Fortnite para computadoras viejas. Como puedes observar ahí aunque bajé todo a medio pues notamos que el procesador pues aún sigue llegando al 100%. Por ahí vemos también que la tarjeta de video llega al 100%. Pero si aumentamos un poco los FPS pasamos a tener ahora una media de 50 FPS alrededor. Y bueno pues también tenía por ahí el ping alto. Así que bueno este es problema de mi conexión de internet. Esto no es problema de Winters. Lo que sí podemos hacer para que vaya un poco mejor es bajarle los gráficos aún más. Es ponerlos en bajo para ver el rendimiento que obtenemos ya en nuestro juego. En este momento ya había bajado los gráficos abajo lo puedes notar. Y la verdad es que ya se sentía más el procesador ya no llegaba al menos al 100%. Por lo que sí estaba mejor pero la tarjeta de video aún se mantenía por arriba del 90%. Así que creo que todavía podemos optimizarlo un poco más bajándole el procesado. Y lo voy a bajar aquí también a medio. Y vamos a ver cómo va el rendimiento. Aquí ya lo bajé. Y bueno ya ahora sí la verdad que se siente una diferencia bastante notable. Estamos por debajo de los 80, de los 90%. Y la verdad es que ya se siente muy muy fluido. Además que podemos llegar hasta 100 FPS ahí. Pero tenemos una media de 86, alrededor de 80 FPS, 90 FPS por ahí tenemos. La verdad que ahora sí ya es jugable. No puedo creer de verdad lo exigente que se ha vuelto Fortnite con esta última actualización. Prácticamente ya en mi computadora jugarlo en alto, en gráficos altos es imposible. Como lograste darte cuenta el rendimiento en videojuegos es decente. Ya los juegos hoy en día consumen muchos recursos. Sobre todo Fortnite que me sorprendió bastante. En tareas básicas déjame decirte que se comporta muy muy bien. Hasta el momento no he tenido ningún problema con ningún software. Tanto de Adobe ni la paquetería de Office. Por supuesto es un sistema operativo que ya tiene su trayectoria. Así que puedo recomendártelo sin ningún tipo de problema. De hecho yo en la computadora principal tengo la versión 9. Imagínate cuánto me ha durado. Pero ahora sí como te dije al principio. Creo que llegó la hora de formatear mi computadora. Ya que esta versión es bastante estable. Y sobre todo tiene la versión 23H2 de Windows 11. Y próximamente la 24H2. Y bueno está bastante bien porque la versión 24H2 va a tener muchos programas innecesarios la verdad. Y que van a ser el sistema operativo más pesado. Como por ejemplo esta herramienta que están agregando. Que la verdad va a consumir muchos recursos. Pero sobre todo va a estar mirando toda tu computadora. Te lo dejo para que le eches un vistazo. Me gustaría saber tu opinión acerca de este Windows. Así que déjamelo en la parte de comentarios. Que no se te olvide que yo soy el Dio Master. Cambio y fuera.